¿Dónde estoy? ¡Sahora Lee! Te has hecho más fuerte, Saora. No puedo decir que seas perfecto, pero ahora también reaccionas a los ataques por la derecha. Para poder enfrentarme a ese Oni, necesito que los cazadores más fuertes, más veloces, desaparezcan. Incluido... tú. ¡Necesito que mueras! ¡No! ¡Sahora Lee! ¡Sahora Lee! ¡Sahora Lee! ¡No! ¡No os acerquéis, princesa! ¡Sahora Lee! Princesa, marchaos o moriréis. ¡No! Por favor, no lo hagáis. No importa. Princesa. 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 Gracias.